Dentro del Monumento a la Independencia, construido en 1910, escondido a la vista de la mayoría de las personas, se encuentra la escultura dedicada al martirio de Guillén de Lampart, al que muchos historiadores consideran precursor de la independencia de México. En 1659, 188 años antes de que el batallón de San Patricio desertara del ejército de Estados Unidos para unirse a los mexicanos, Lampart fue condenado por la Inquisición a ser quemado vivo por conspirar para que México fuera una nación independiente. Lampart era un idealista irlandés que nació en 1611 y fue educado por agustinos, franciscanos y jesuitas. Fue en Londres cuando se le condenó a muerte por primera vez por escribir un artículo en el que condenaba la invasión de su país por los británicos. Como era católico, huyó a España, país en el que se convirtió en capitán del ejército. Ahí conoció al duque de Olivares, hombre de todas las confianzas del rey Felipe IV. Gaspar de Guzmán y Pimentel, quien por su cercanía con el monarca llevaba el título de valido, le pidió a Lampart que le sirviera como espía en la Nueva España. Lampart, quien castellanizó su nombre por el de Lombardo de Guzmán, viajó a América en 1640 y aunque mandó informes sobre la corrupción en la Nueva España, también se indignó por la esclavitud de los negros y los indígenas, así como por el trato inferior que recibían los mestizos. Esto lo motivó a hacerse pasar por hijo natural de Felipe III y a planear la falsificación de documentos para liberarlos. Fue delatado y entregado a la Inquisición acusado de cargos de hechicería. Al catear su casa, encontraron dos documentos. En uno, proponía que Irlanda, por ser un país católico, pasara a ser del dominio español, a cambio de que los indios y esclavos de la Nueva España fueran emancipados. Lombardo de Guzmán logró escapar de la prisión después de ocho años, limando un barrote de su celda. Lo primero que hizo fue imprimir un texto denunciando los abusos de la Inquisición, mismo que logró introducir a la Catedral y al Palacio del Virrey. Luego, quiso escapar para formar un ejército de negros con la ayuda de los pobladores de Yanga, Veracruz. Pero para entonces, ya se había hecho un retrato de su imagen que fue difundida por toda la Nueva España. Fue entonces que la Inquisición lo capturó nuevamente y lo condenó a ser quemado vivo. Lampard, o Lombardo de Guzmán, se adelantó 151 años a Miguel Hidalgo y Costilla, y 154 años a José María Morelos y Pavón, quienes también abolieron la esclavitud en sendos documentos. El primero en Guadalajara en 1810 y el segundo en Chilpancingo en 1813. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Varios autores aseguran que Lampard fue quien inspiró al periodista neoyorquino Johnston McCulley a escribir la novela La maldición de Capistrano, que llevada al cine se convirtió en la película El Zorro. Lombardo de Guzmán fue quien lo inspiró. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y compartas con aquellos a quienes les gusta la historia de México. Y si está dentro de tus posibilidades, colabora con nosotros para hacer más proyectos históricos como este.